El Intermedellín mantiene su oferta deportiva y recreativa para fin de año, incluidos los días 24 y 31 de diciembre, que tendrán actividad hasta las 3 de la tarde. Se podrá hacer deportes en los escenarios de las distintas comunas de la ciudad. Prográmese para hacer deporte en medio de las fiestas decembrinas. El próximo domingo habrá ciclovía de manera habitual en los tramos del estadio, Avenida del Río, Cerro El Volador y Poblado. La ciclovía nocturna solo tendrá actividad en el anillo del estadio en lo que resta del año. Para nosotros es fundamental que estén en nuestras 5 ciclovías que tenemos barriales, la del río, lo que tiene que ver con el anillo interno y externo. Además, la ciudad tendrá 967 escenarios habilitados para la práctica del deporte al aire libre. Se priorizó en diferentes estrategias como canas al aire, deportes sin límites, puntos activos, en escuelas populares, en desarrollo deportivo, donde estamos en las diferentes comunas y los corregimientos, haciendo actividades con la población. Esto favorece a los usuarios del INDER y a la comunidad en general. Que sea una Navidad que tenga actividades de todo tipo y que no sea más allá de simplemente fiestas. El INDER también anunció que la ludoteca móvil recorrerá la ciudad con sus actividades recreativas para los jóvenes. Hoy 23 de diciembre, Gran Transnuchón Agabal, 20% de descuento en toda la tienda. Acumula descuentos de 5pm a 9pm en todas las tiendas físicas y en agabal.com.